Y nosotros somos los cantores Copi y cabanel, Copi y cabanel Y aquí nos vemos, y aquí es un comiditor Diciembre se hizo pa' babar Diciembre llegó pa' parrandear En diciembre la gente se arrebata En diciembre la gente se alborota Todo el mundo cantando, gozando y bailando Esta nota Cantilla y puñuelos dos Enero y febrero no voy a trabajar Marzo y abril los córrelas Injunio llegan las vacaciones Y con los de la prima me voy para el mar No voy a trabajar, no voy a trabajar Este fin de semana me voy a parrandear No voy a trabajar, no voy a trabajar Este ni por el puño voy a trabajar Cuidado se cancha En agosto la feria de las flores Me parcho en las silletas y me fumo los clones En septiembre que ese amor y amistad Termino con la novia pa' no tener que gastar En octubre que se mete la bruja Marzo y brazo Dijo en tuta pa' no ir a trabajar Sabiendo que ya viene de diembre Que es como diciembre Y ni por el puño Y no hace mal na' No voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar Este fin de semana me voy a parrandear No voy a trabajar, no voy a trabajar Es que ni por el puño voy a trabajar Diciembre se hizo pa' beber Diciembre llegó pa' parrandear En diciembre la gente se arrebata En diciembre la gente se atorota Todo el mundo cantando, gozando y bailando Esta nota DJ Otavio DJ Otavio DJ Otavio La guaracha papi, la guaracha ¡Wiii! ¡Ay! Con fuimos de barranada Como ahora si vamos a vivir sabrosos Amiga Marica ya Y nosotros somos los cantores Los cantores Los caraneles Los caraneles Los caraneles Un potero récord Y otro que no trabaja nada Los caraneles Los caraneles Los caraneles La guaracha